¿Qué tal amigos de Arriba Mi Gente? Soy Pia Rojas y esta es tu sección Makeup. El día de hoy hablaremos cómo poder lucir nuestros labios mucho más carnosos e hidratados. Veamos. La piel de los labios es extremadamente sensible y por ello con frecuencia están resecos o agrietados. A pesar de hidratar con bálsamo, no conseguimos repararlos. Así como la piel del rostro, si no está libre de células muertas e impurezas, el tratamiento de hidratación no será efectivo. El azúcar, entre todos los exfoliantes naturales, es el más popular. Es también perfecto para tus labios. En esta ocasión, lo combinaremos con aceite de coco, ya que este tiene muchas propiedades que te ayudarán a hidratar tus labios y suavizarlos. Puedes utilizar otros ingredientes, como la miel, el aceite de almendra o el aceite de oliva. Hoy que tenemos ya nuestros labios exfoliados, vamos a proceder a poner nuestro hidratante en labios. De esta forma. Este paso nunca debes de pasar por alto. Es fundamental aplicar un bálsamo, hidratante o reparador, para que tus labios luzcan hidratados y extra suaves. Hoy que tenemos nuestros labios ya exfoliados e hidratados, vamos a proceder a aplicar nuestro labial o gloss de preferencia. Y yo escogí este. Espero que sigas estos útiles consejos. Y si quieres volver a ver este video, puedes entrar a nuestra página en Facebook, como Arriba Mi Gente, o en mi página personal, como Pia Rojas My Beauty Makeup and Hair. Esto ha sido todo por hoy. Esta es tu sección Makeup. Soy Pia Rojas y seguimos con más en Arriba Mi Gente. ¡Suscríbete al canal!